Queridos compañeros, hoy es un día especial. Hoy es un día en el que conmemoramos un momento que la mayoría de los que estamos acá, por no decir todos, no vivimos, no participamos. Y sin embargo, luego de 71 años, estamos recordándolo. Y tal vez sea porque el General Perón nos transmitió ese legado. El legado de reflexionar sobre qué es la lealtad. Y me parece que es muy importante saber, y yo siempre les digo, no tenemos que ser leales a uno. Yo les pido, por favor, no sean leales a mí. Sean leales al proyecto que uno ejecuta todos los días. Sean leales y defiendan las más de 60 escuelas. Defiendan las más de 42 escuelas secundarias rurales que creamos en nuestra provincia. Defiendan los miles y miles de viviendas y de soluciones habitacionales que construimos en todo el territorio de Catamarca. Sean leales y defiendan los caminos, los diques, el apoyo a los productores, la residencia universitaria, la creación del CIC, porque todo eso hace a la justicia social, porque eso es lo que tenemos que defender y no otra cosa. Asegúrense que quienes los representen los defiendan. Asegúrense que quienes elegimos para gobernar, para ocupar cargos institucionales, trabajen por el bien común, como decía el general Perón, el bien para todos, el mal para ninguno, no importa de qué partido sea, porque también algo que decía, que dice la doctrina peronista es la libertad. ¿Saben qué? Yo lo escuchaba al compañero Burgo y me dio gusto, la verdad que me dio gusto escucharlo en algo que él dijo. Cuando hace referencia al pase a planta permanente de muchos contratados, porque tiene que ver con la libertad, no tiene que ver con una demagogia política. Nosotros en esta querida Catamarca, años y años, estuvieron muchos trabajadores precarizados y ¿saben cuándo se los nombró y se los puso en planta? Cuando ya se estaban yendo. Mientras tanto fueron rehenes políticos por el plato de comida de todos los días de su trabajo. Desde la doctrina del peronismo, sabe que tiene que seguir haciéndose cargo de sus salarios y aún así les reconoce el derecho a los trabajadores. Esas son las diferencias que quiero que tengan siempre presentes. Quiero decirles también que ser militante no es ninguna deshonra. Ser militante es un orgullo. Ser militante es tener compromiso. Ser militante es dar la cara por lo que uno cree y darla a veces a cambio de nada. Eso es ser militante. No importa lo que digan. No importa que a veces nos ven trampirados y cansados. Pero ser militante es ser solidario. Ser militante es darle la mano al otro, sea quien sea. Ser militante es que nos duela lo que le pase al otro, aunque no sea nuestro íntimo amigo. Ser militante es saber que tenemos que pelear por lo nuestro y por lo de todos, para que todos sigamos viviendo mejor. Ser militante es ser militante es ser lo que hacen muchos jóvenes. Quiero felicitar a los jóvenes que hoy hicieron el banderazo. Quiero felicitar a la generación intermedia que hizo esa muestra. Pero quiero felicitarlos profundamente por el trabajo solidario y silencioso que es la mejor muestra de militancia que pueden dar cuando van a ayudar a una escuela, cuando van a ayudar a un pueblo, cuando van a ayudar a algún vecino que está pasando alguna situación difícil. Eso es ser militante. Es lindo levantar banderas. Es lindo caminar y acompañar. Pero eso solo no alcanza. Ser militante es defender, aunque los agravien. defender, aunque calumnien. Y defender con altura, diciendo las cosas que se lograron. Porque miren, muchachos. El peronismo de los últimos años, más allá de las diferencias de unos sectores u otros sectores, no es la obscena visión de los bolsos de López. Es otra cosa. Son los miles y miles de argentinos con la asignación universal. Son los miles y miles de jubilados que se pudieron incorporar al sistema. Son los miles y miles de jóvenes que pueden ir a la universidad porque se crearon nuevas universidades para que más y más jóvenes puedan estudiar. Son los miles y miles de trabajadores que se incorporaron al sistema. Hoy abro el diario y veo que Catamarca es la provincia que tiene más empleados públicos. Quiero decirles que mi sueño es que Catamarca tenga menos empleados públicos. Pero que jamás, jamás, este gobierno peronista tuvo como variable de ajuste a los trabajadores. Jamás hemos corrido a nadie y hemos echado a nadie porque los trabajadores son el eje del peronismo. Quiero pedirles a todos fundamentalmente a los que son más jóvenes que yo construyan todos una política sana. Construyan, por favor, una política en donde la consigna no sea ser solamente yo candidato sino que la consigna sea llevarnos todos juntos de la mano y llegar todos a un destino mejor. Por favor, quiero pedirles construyan y dar en espacios donde el trabajo cotidiano de todos los días donde las convicciones y los valores sean los que los guíen y los motoricen y no los intereses personales. Construyan una política que permita que Catamarca esté cada día mejor no importa si son o no son candidatos. Quiero pedirles a todos porque hemos vivido una experiencia que aún nos duele en donde en las PASO arrasamos y después en la General perdimos. Y eso tiene una sola lectura. No supera... No. No es tradición. ¿Saben qué es? No entender que los días más felices siempre fueron peronistas, compañeros. No.